Fueron soldados como jamás han existido en la historia de la humanidad. Su ciudad era un campamento armado. No conocían el comercio, sólo la guerra. En el año 480 antes de nuestra era, en un lugar llamado Termópilas, se enfrentaron a un ejército 100 veces superior al suyo y resistieron. Para ellos, las trompetas nunca tocaban retirada. Su nombre se ha convertido en sinónimo de privaciones soportadas por voluntad propia y de afrontar la muerte con estoicismo. Si la ciudad de los espartanos quedara desierta, sin nada excepto sus templos y sus cimientos, probablemente las futuras generaciones, tras un largo periodo de tiempo, se negarían a creer que su poder fue tan grande como su renombre. Pocos son los monumentos de la ciudad-estado más poderosa de la antigua Grecia que permanecen en pie, ya que los espartanos no se defendían con murallas, sino con guerreros al descubierto. La ciudad, bien fortificada, sólo está rodeada por hombres valientes, no con muros. A principios del siglo V antes de nuestra era, los espartanos se enfrentaron a un enemigo muy poderoso. Jerjes, el rey persa que gobernaba el mayor imperio del mundo y planeaba hacerlo aún más extenso con las ciudades-estado de Grecia. Hacía tiempo que los invasores se sentían atraídos por el fértil valle de Esparta, como les había ocurrido siglos atrás a los propios espartanos. Era un valle protegido por el mar por un lado y abrigado por montañas colindantes por otro. La verdadera amenaza de Esparta provenía de su interior. Los hilotas, que llegaron antes que los espartanos y les superaban en número, eran considerados cautivos y ahora trabajaban como esclavos. Cuando un terremoto sacudió Esparta, los hilotas se sublevaron. La revuelta tardó varios años en ser sofocada. Desde entonces, los soldados espartanos sometían a los hilotas a una rigurosa vigilancia y se infiltraban entre ellos para descubrir y matar a los subversivos. Hostil con los extranjeros y temible para sus ciudadanos, Esparta estableció un régimen militar sin parangón en los anales de la historia. Siempre bajo la amenaza de la guerra, la ciudad entera vivía como un ejército. Hemos sido superiores al resto de los griegos, no por el tamaño de nuestra ciudad, ni por la magnitud de nuestro ejército, sino porque la constitución que hemos establecido es como la de un campamento militar. Hay una buena administración y los soldados rinden obediencia voluntaria a sus oficiales. Cuando los persas marcharon sobre Grecia, Esparta y sus rivales abandonaron las luchas intestinas. Se mandó un pequeño contingente de tropas, que incluía a 300 espartanos, para repeler a los persas, mientras las ciudades-estado griegas organizaban la resistencia. Entre ellos había un guerrero llamado Aristodemus, quien con sus compañeros estaba preparándose para la guerra desde su nacimiento. En el momento de venir al mundo, los ancianos de la ciudad examinaban a cada recién nacido espartano. Si no estaba sano y fuerte, lo arrojaban por un precipicio del monte Taigeto y lo dejaban morir. Tras superar la primera prueba, a Aristodemus le bañaron con vino, para fortalecer su constitución. Luego se lo entregaron a una niñera esclava. Ella no le iba a mimar. Lo alimentó con comida corriente y le enseñó a no tener miedo de la oscuridad ni de la soledad. A los siete años, Aristodemus fue inscrito en la agoga, la escuela del estado. A partir de entonces dedicaría toda su vida a la guerra. Los niños aprendían a leer y a escribir sólo lo imprescindible para servir en su puesto. Todo el entrenamiento restante estaba orientado a transformarles en guerreros obedientes a las órdenes, capaces de soportar penalidades y expertos en las técnicas de combate. Al joven Aristodemus le prohibieron llevar zapatos y ropa interior. Sólo recibió una capa para pasar todo el año. Durante los ejercicios, iba descalzo y desnudo. Ni siquiera le dieron una cama. Tuvo que hacérsela él mismo con ásperos juncos, arrancados y trenzados a mano. Su dieta era deliberadamente pobre. Para compensarla, se le animaba a robar comida, puesto que algún día su vida podía depender de lo que encontrara. Pero si le atrapaban, era apaleado. Primero por el dueño de lo que había robado y luego por su tutor, por haberse dejado coger. A los 12 años, Aristodemus comenzó su adiestramiento con las armas. La espada, la lanza y el escudo, el gran baluarte del ejército espartano. Se trataba de un simple disco de metal clavado sobre una base de madera. El guerrero pasaba su brazo izquierdo a través de una abertura y luego cogía la empuñadura colocada en el borde. Una línea de soldados bien parapetados formaba una falange, una muralla de escudos, en la que el lado derecho de cada hombre estaba protegido por el escudo del que había a su lado. Los escudos eran tan importantes que a los soldados se les decía que debían volver con ellos o muertos sobre ellos. A la edad de 20 años, Aristodemus tomó parte en otro rito de transición, el privilegio de unirse a la mesa colectiva. Los comensales contribuían cada mes con una fanega y media de cebada, cuatro litros de vino, cinco libras de queso, dos libras y media de higos y una pequeña cantidad de dinero para exquisiteces como la carne y el pescado. Para un guerrero espartano, sentarse a la mesa colectiva era un estatus restringido. Un hombre sin puesto en la mesa era como un soldado sin ejército. Aún así, la comida era tan austera como los espartanos. Se dice que un viajero probó su rancho y le pareció tan malo que aseguró, ahora ya sé por qué los espartanos no temen a la muerte. En el comedor y en las casernas se forjaban lazos de afecto que no podían romperse en el campo de batalla. Entrenaban juntos, comían juntos, dormían juntos. Los camaradas se convertían en amigos y luego en amantes. No se podía aspirar a mayor gloria que morir en el campo de batalla defendiendo al ser amado. Para entonces, Aristodemus ya podía tomar una esposa, aunque el matrimonio no cambiaría su rutina. Después de cenar en su mesa, como de costumbre, entraba sigilosamente en la habitación donde esperaba su esposa, despojada de su túnica de virgen y la llevaba en brazos hasta la cama de matrimonio. Tras pasar un rato con ella, se iba al cuartel para dormir al lado de sus compañeros. A los 30 años, Aristodemus alcanzó el último paso de la educación espartana. Ya era un igual, un ciudadano a todos los efectos. Los ciudadanos dedicaban toda su vida a los asuntos de estado y al arte de la guerra. Podían optar por vivir con su familia si es que tenían, pero no les estaba permitido dedicarse a la agricultura o al comercio. Esas tareas estaban reservadas para otros. Esta organización proporcionaba un ejército que podía superar a cualquier otro en habilidad, fortaleza y resistencia. termópilas termópilas puertas de calor. Aquí, donde las montañas surgían del fondo del mar, fluía un manantial de aguas termales sulfurosas. A veces, el mar descendía y dejaba al descubierto un banco de un kilómetro y medio de ancho. En la época de Aristodemus, termópilas era un estrecho desfiladero por el que solo pasaba un carro. Justo a través de este cuello de botella tenía que avanzar Jerjes. Los espartanos bloquearon el desfiladero. Jerjes envió un espía. lo único que éste descubrió fue que los espartanos menospreciaban tanto a su enemigo como a la muerte. Habían acampado al raso, desafiantes con sus llamativas capas púrpuras y seguros de sus fuerzas. El espía vio allí a algunos hombres ejercitándose y a otros peinándose. Maravillado ante tal visión, regresó a caballo sin ser molestado ni perseguido por nadie, sin que nadie le prestara la menor atención. Cuando Jerjes oyó su relato fue incapaz de comprender la verdad que los espartanos se preparaban al máximo de sus capacidades para matar o morir. Lo que hacían le parecía ridículo. Jerjes estaba al mando de un ejército formado por 200.000 hombres. Pensaba que con una hueste así arrasaría a los griegos. Pero no conocía el territorio ni a los espartanos. Los espartanos no sólo podían superar en habilidad y resistencia a sus enemigos, podían superarles también en estrategia. Los espartanos luchaban en formaciones de dos docenas de hombres llamadas falanges. Eran pequeñas, de gran movilidad y ferozmente leales. Aristodemo serviría en la misma falange durante toda su carrera. A los 55 años se retiraría y otro hombre ocuparía su lugar. Cada hombre debía jurar luchar y morir por esta familia de camaradas. Al aprestarse para la batalla Aristodemos cubría su torso con una coraza de bronce. Sus espinillas estaban protegidas por grebas, también de bronce. Envuelto con tiras de cuero hasta la cintura iba armado con una espada de acero de hoja curva que se ensanchaba hacia la punta para desgarrar al enemigo. Su cabeza estaba mejor resguardada que las de otros guerreros. Llevaba un casco de bronce puntiagudo que sólo dejaba los ojos al descubierto y del que sobresalía su larga cabellera. Un privilegio de los veteranos y un signo de valor. Destinado a la primera línea de la falange Aristodemos alzó su corta lanza sobre el hombro trabó su escudo con los de sus compañeros y avanzó. Tremendo será el estrépito cuando ambos bandos entren en contacto. Escudos contra escudos y terribles gritos se oirán mientras caen unos sobre otros atravesando el pecho de los hombres con sus lanzas. Y no retrocederán ni un solo paso ante la lluvia de proyectiles ni ante el bombardeo de grandes piedras. El casco mitigará el estruento de la batalla. En el estrecho desfiladero de las termópilas los persas vieron desvanecerse su gran ventaja numérica. Luchando por turnos clavando sus lanzas desde su muralla de escudos los griegos repelieron ataque tras ataque. Enfurecido Jergés envió a su infantería de élite los inmortales. Entonces el rey espartano Leónidas ordenó lo impensable la retirada. Los persas se abalanzaron sobre el paso y cayeron en la trampa. A una señal los espartanos se dieron la vuelta. Frente a las lanzas de las falanges espartanas los inmortales persas se rebelaron frágiles tan blandos como su carne. Durante dos días los espartanos mantuvieron a raya al poderoso ejército persa pero entonces cambió su suerte. Un campesino mostró al enemigo un sendero a través de las montañas. Parte del ejército de Jergés avanzó por él y apareció detrás de los griegos. En aquel momento la posición de Leónidas era desesperada. Ordenó la retirada a sus aliados griegos y con sus 300 espartanos se aprestó a resistir en las termópilas frente a todo el ejército persa e impedir su avance durante el mayor tiempo posible. Como prueba de admiración 700 soldados de la ciudad-estado de Cespias decidieron quedarse para luchar al lado de los espartanos. En el segundo día de batalla Aristodemos y otro espartano Uretas cayeron heridos. Leónidas les ordenó descanso pero los persas estaban cada vez más cerca. Uretas pidió su armadura y se la puso pero a Aristodemos le falló el corazón y permaneció en la retaguardia. Se enfrentaron a sus enemigos fuera del desfiladero y muchos bárbaros cayeron. Hubo algunos que se lanzaron al mar y se ahogaron y muchos más murieron aplastados unos contra otros sin importarles quién era el que perecía. Como los griegos sabían que iban a morir a manos de aquellos que habían venido a través de las montañas no les quedó más alternativa que luchar al máximo de sus fuerzas contra los temerarios y frenéticos bárbaros. En el fragor de la batalla cayó el rey Leónidas. Comenzó entonces una lucha encarnizada por su cuerpo. con sus lanzas y sus filas por fin rotas los griegos se retiraron a una colina para la última defensa. Una vez allí se defendieron con espadas y con sus puños y dientes hasta que los bárbaros le superaron con sus proyectiles así es como se comportaron los hombres de Esparta y Céspias. Céspias 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 se hacían inmóviles en el suelo. El poeta Simónides compuso un epitafio para los espartanos muertos. Oh viajero, anuncia a Esparta que yacemos aquí, obedientes a sus leyes. Hubo un guerrero que no murió allí, Aristodemus. Para un espartano, este era el peor destino. Cuando Aristodemus regresó a Esparta, había perdido su honor. Ningún espartano le ofrecía su fuego, ni le dirigía la palabra, y para su desgracia le llamaban Aristodemus el cobarde. El tiempo ganado por los espartanos fue bien empleado. Cuando los persas se enfrentaron de nuevo a los griegos, fueron destruidos en la gran batalla naval de Salamina. El sueño de Jergés, la conquista de Grecia, se hundió con sus barcos. Aristodemus era un hombre acabado. Un año después, luchando en platea, se lanzó sobre las líneas enemigas y acabó con su amargura. Durante el siglo siguiente, Esparta fue la ciudad-estado más poderosa de Grecia. En el año 404 a.n.E., Esparta derrotó a su orgulloso y eterno rival, Atenas. Sin embargo, para los inflexibles espartanos, era más fácil conquistar tierras que gobernarlas. La ciudad-estado, como campamento militar, una idea que funcionó tan bien en casa, fracasó en el exterior. Hacia el siglo II a.n.E., Esparta se estaba desmoronando. La misma disciplina que no permitía huir a sus soldados, también impedía optar por una sabia retirada. La militarista Esparta se había creado numerosos enemigos y había perdido demasiados hombres. El gran sistema de entrenamiento de Esparta, la agoga, quedó reducido a un mero espectáculo. Los jóvenes de Esparta son azotados con látigos durante todo el día en el altar de Artemis Altea, con frecuencia hasta la muerte. Y ellos lo soportan con valentía, compitiendo alegres y orgullosos para ver quién aguanta el látigo durante más tiempo o el mayor número de veces. Al vencedor se le alza en hombros como tributo. Este fue el legado de los antaño orgullosos, ciudadanos de Esparta. El legado de los antaño orgullosos, ciudadanos de Esparta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.